Selena Gomez Sale de Rehabilitación Foto, Internet Estados Unidos La cantante Selena Gomez terminó la etapa de salud mental que recibía desde hace unas semanas. Inicialmente, acudió al centro psiquiátrico después de que intentó arrancarse las vías intravenosas hace un mes cuando la internaron por su nivel bajo de glóbulos blancos. Antes, Gomez habló sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión en una larga transmisión en vivo con sus fans y posteriormente, mencionó que se alejaría de las redes sociales por un tiempo. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores cuando apareció en Instagram como la imagen de la nueva campaña de la marca Coach. Ahora, la cantante ya salió de rehabilitación, pero no tiene planeado volver a la vida del espectáculo y descansará por más tiempo. Esta no es la primera vez que ingresa a algún centro psiquiátrico ya que padece de depresión y ansiedad. Guión redacción Guión redacción